¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Razz Wars. Hoy os traigo algo, no sé si diferente o no, en verdad voy a utilizar el gorila, tres pitchers, un láser y el helicóptero. Estaba pensando si quitar el helicóptero y poner tres trupas, pero creo que voy a tratar de utilizar el helicóptero al estilo que se utiliza en los Sneaky Ninja. A ver, a ver que funciona, a ver si funciona mejor dicho. No sé, luego pues bueno, estaba meditando si entre la neverita o los paratrupas y en este caso el ataúd, es el arcade. Y como ya he traído hace nada un vídeo con la neverita, pues he decidido cambiar, a ver si conseguimos abrir esos tres cofrecitos rápido. Y ya sabéis, un poquito de... un par de partidas, a ver que pasa. ¿Pero y esto? Vaya pedazo de mierda, ¿no? No sé cómo atacar, ¿eh? A ver, aquí la clave. Voy a atacar, yo creo que... Por abajo. Es que si ataco por arriba, la clave va a ser lanzar el cohete aquí para paralizar eso. Yo creo. No sé si es más sencillo por abajo o por arriba. Voy a lanzar por arriba. Sí, vamos a atacar por arriba. ¿Qué más da? ¿Qué más dará, chavales? A ver si rápidamente somos... Somos capaces de eliminar ese cañoncito. Lo veo un poco complicado, sinceramente, pero bueno. Si lo lanzo aquí... Vamos a lanzarlo por aquí. Nos vamos a quitar ya el bazooka. Joder, macho. Qué complicado. Vale. No va mal, no va mal. Vamos. Oh. Vamos, gorila. Vale, el gorila le mata ahí. Nos vamos a llevar dos. A ver si la tercera, la pitcher, es clave. La pitcher, es clave. La pitcher, es clave. No aguanto la pitcher. Vale. Va a ser clave ahora esto. Está ahí congelado. Uno, dos, tres. Y nos llevamos la tercera gracias a los trupas. Para trupas. Vale, 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 vale. Nos llevamos ahí tres. Abrimos un cofreciño. O cofreciño mágico. Vale, vale, vale. Recolectamos estas 43 moneditas. Vamos a situarnos en 7000 estrellitas, ya. Ni tan mal. Realmente estoy haciendo vídeos seguidos. Ostras. Ostras, amigo. Aquí hubiese venido bien el hielo, eh. Voy a lanzarlo por echarnos unas risas. Pero no confío nada en esto, eh. Ya os lo digo, no tengo suficiente spawn. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? A ver qué pasa aquí. Vale. Uf. Perfecto ese veneno. Perfecto ese veneno. Me va a venir perfecto. A ver si conseguimos activar algún venenito más. Esto aquí va a ser brutal. Vamos a activar este... Esta furia. Nos lo vamos a llevar. No pensé que iba a ir tan bien, eh. Tengo que reconoceros que no esperaba que fuese tan tan bien. Este ataquito. Sinceramente. Sinceramente nos llevamos las tres estrellitas. Mejor de lo que yo esperaba. No os voy a... No os voy a engañar. Y vamos a ver si abrimos más cofreciños. Vamos para allá. A ver... Si logramos hacer otros ataquitos de tres estrellas. Vale, vale, vale. Aquí... Nada. El mortero me va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Creo que sería más sencillo empezar a atacar por arriba. Por el hecho de que el escopetero este de aquí no me deja seleccionarlo. No sé por qué no me deja seleccionarlo. El que está encima de esto. Vaya. No me está dejando. Creo que está un poquito más hacia abajo y se va a activar un poquito más lento. Y aún encima, claro, no sale el spawn de las... De los fontaneros. De la tubería, quería decir. Pero no me estaba saliendo. Y parezco mongolito. Vale. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Pedazo de mono con patas, ¿yo? Si lo único que tengo que hacer es... No tiene ningún ataque de aire. Vamos a lanzar esto así. Y vamos a darle ya. ¿No? ¿O qué pasa? 6.999. Yo creo que no tiene nada de aire, ¿no? ¿O estoy yo aturdido mentalmente? A ver si no tienen ningún ataque aéreo que me pueda fastidiar. Los misilitos estos, tal. Vamos a destruir eso. No vamos a tener ningún inconveniente. Y yo aquí pensando por dónde ataco, por dónde no, tal, tal, tal. Y lo único que tenía que hacer es atacar con el helicóptero. En este caso no va a ser como el Sneaky Ninja, pero lo va a hacer mejor. Porque solo necesito esa tropita. Y gracias a eso nos vamos a llevar bastante más oro del que inicialmente podía. Vamos a abrir esta cajita común. Legendaria 2. Vale. Ya hemos alcanzado las 7.000 estrellitas. Nos vamos a llevar 500 de oro. Así que lo recogemos. No necesitamos ahora mismo el oro. El objetivo era élite, pero no va a poder ser. Esta temporada no va a poder ser. No voy a dejar de jugar este juego, pero no me quiero repetir. Ya sabéis todo lo que dije de Supercell. Y si no, pues tenéis un vídeo en el canal hablando de ello. Mirad. Aquí voy a lanzar el cohete aquí. Y voy a lanzar esto. Voy a llevarme una estrellita. Voy a quitarme unas cuantas pitchers. Y con un poquito de suerte me quito bastante mortero. No cuento con llevarme el mortero entero. Estaría bien. Pero en cuanto pueda... Me quito las máximas pitchers y ya lanzo... Ya empiezo a lanzar spawn de tropas. Nah, el bazooka de arriba. O no, o no. Se activa, pero yo creo que sí que puedo quitarme bastante mortero entero. No creo. O igual sí, eh. ¿Sí? ¿Me quito el mortero entero? Vale, perfecto. Mejor de lo que esperaba, eh. Ojo, el bazooka pega muy poco. O han subido... Es que yo creo que el helicóptero no lo han tocado. Buah. Es que me voy a quitar... Me voy a quitar bastantes cositas, eh. Estoy por lanzar ya una pitcher... Ahí al bajo. Es que el oro no lo necesito. Podría empezar a lanzar ya todo. Vamos a empezar a lanzar ya todo. Vamos a acompañar así. Y ya está. Es que realmente no necesito el oro. Ya veis que voy sobrado hasta que saquen mejor así o consiga las millones de cartas necesarias para subirse al máximo eso. Ya sabéis que no me voy a gastar dinero en gemas. Así que... No dan oro por el coach. No me había fijado en eso. No me había fijado en eso. Pena, penita, pena. La verdad que no repartan oro por el coach. Y le estamos sacando mucho partido al helicóptero, eh. Tenéis que verlo bien porque estamos sacando muchísimo partido al helicóptero en este caso. Es un poco lo que pretendía traer en el vídeo. Ya os dije como el sneaky ninja, como lanzarlo así al final de todo. Pero está yendo incluso mejor de lo que pensaba. A ver, el ataque va a ser una mierda. Este ya os lo digo. Ya os lo digo. Vamos a lanzar esto así. Voy a lanzar también el helicóptero. Estaría bien... Vale, me quito eso. Oh, qué pena que no me quito el gunprint entero. A ver, voy a lanzar esto aquí para llevarme la segunda. Y yo creo que ya, ¿no? Uy, 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 uy. Uy, que ataca de uno en uno. Nos vamos a llevar tres. Nos vamos a llevar otras tres. Espectacular, chicos. Y creo que es otro cofrecito, ¿no? A ver. A ver, rapidez. Un poquito de rapidez. Juego, por favor. Un poquito. Vale, sí. Abrimos otro cofrecito que no nos va a ayudar a llevarnos nada. Y ya tenemos otro cambio de tropitas. A ver qué me sale. Un poco más de lo mismo. Sería llevarme un gorila, dos pitchers. Nos vamos a llevar este. Es que no me voy a poder llevar el... Tío, sí. Pues tengo que quitar esto, llevarme esto y llevarme esto. Es que me quiero llevar las dos pitchers. Es que, ¿ves? Esto es una mierda, Supercell. Tío, tenéis que arreglar esto. Porque a mí no me gusta una mierda lo que... Lo que estáis provocando en el juego. Sinceramente. Es que no me entra en la cabeza. A ver, ahora los Sneaky Ninjas nos llevamos dos. Mira. Con un poco de suerte... Vamos a hacer esto. Yo creo que va directo a la caja. Y le da tiempo... Oh, justo está... El hielo... Qué fucking putada. Pero si hago esto... Vale. Nos llevamos ahí una. Ah, es que me llevaba tres. Estaba llevando tres pitchers. Pensé que solo me llevaba dos. Bueno, hemos curado ahí un poquito el gorila. Nos llevamos las dos que necesitábamos para... Para esto ya me da exactamente igual. Sinceramente, chicos. Ya llevándome las dos necesarias para... Oh, siguiente. Cago en la mar. No sé ni contar. No sé ni contar, chicos. Bueno. Vamos a lanzar este último. Completamos el pack de estrellas para la siguiente ronda de cofres. Casi ya me lo dejo hecho. Me voy a dormir tranquilito y en paz. Mmm, 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 mmm. A ver. Esto yo creo que lo puedo lanzar sin que se active el... Ni el tesla ni el láser. Me quito el rocket track que me molesta muchísimo. Y ya puedo ir a por el resto. A ver, solo necesito una y tampoco con dos teslas, el láser, el spawn de todo eso. Tampoco es pero gran cosita. Sinceramente. Ahí estamos. Vamos a tratar de curarlo. No. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Vale. Ese spawn está súper bien. Nah. No vamos a llevarnos nada. Voy a lanzar ya esto para quitarme la mierdecilla. A ver si la explosión... Vale. Una. Dos. Tres. Uy, 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 uy. Que nos podemos llevar dos. Nos vamos a llevar dos. Una pena que no nos llevamos las tres por culpa de ese tesla. Qué pena que no sea un bazook en vez de una pitcher. Porque tiene rango suficiente como para dispararle sin que el tesla le golpee. Y bueno, nos hemos llevado las estrellitas necesarias para las siguientes llavecitas. Y nada, básicamente quería enseñaros el helicóptero. En este caso nos ha venido súper bien. Hemos tenido dos ataques en el que nos ha servido para matar el total de las tropas. En una sí que tuve que lanzar también el monito y un par de pitchers. Para básicamente, por si no me llegaba el tiempo. Y yo creo que ha ido bastante bien. Ha sido bastante divertido esto. Porque me he llevado incluso en alguna más estrellitas de la que esperaba. Y le he dado más vueltas de lo esperado. Y así que, básicamente, espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete!